Ahora desde otro punto de la capital provincial, Dalila, te renovamos el saludo. Adelante. Buenas tardes nuevamente para ustedes, Araceli Facundo. Nos encontramos en el barrio El Paracao, la ciudad de Paraná, en la vecinal General Espejo. Estamos con Francisco Lucero, secretario de la vecinal, para charlar un poco de cómo trabajan ellos, las actividades que realizan también en la vecinal y festejo por el Día del Niño. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, sí, como comentabas, nosotros acá en la comisión vecinal tenemos diferentes talleres, tanto pagos como gratuitos para los chicos. Lo que más destacamos son el taller de baile para los chicos, que lo promueve talleres barriales, la Municipalidad de Paraná, y tenemos apoyo escolar que viene de provincia con el programa Educando en Movimiento. Acá en la vecinal, ¿ustedes hace cuánto que están y cómo vienen trabajando, Francisco? Nosotros estamos desde octubre, gracias a Dios venimos trabajando muy bien, con acompañamiento del vecino, acompañamiento de la provincia y del municipio. ¿Qué actividades han podido ya realizar y cómo proyectan también a futuro? Bueno, lo primero que hicimos fue una feria grande de Navidad, con la recorrida de Papá Noel, que los vecinos lo están pidiendo de nuevo para este año, así que Papá Noel ya nos dijo que va a visitar de nuevo la vecinal. Ahora estamos con los festejos del Día del Niño, estamos organizando entrega de chocolate caliente con factura y diversas actividades recreativas junto al municipio. El Día del Niño, ¿qué fecha lo festejan en la vecinal? Y bueno, el mes de la niñez es todo agosto, nosotros lo vamos a hacer el 12 de agosto en la Plaza Atahualpa Yupanqui, que el municipio la renovó completamente, así que vamos a aprovechar este espacio. ¿Desde qué hora van a hacer los festejos? Y bueno, invitar también a los chicos que se acerquen a festejar. Nosotros vamos a arrancar más o menos 12 del mediodía, 1 de la tarde hasta las 6, vamos a tener feria de emprendedores, 17 emprendedores, todo artesanal, y bueno, y las diversas actividades y festejos para los chicos, nos va a acompañar el ejército argentino para la entrega del chocolate, así que agradecemos mucho a ellos por venir. ¿Cómo proyectan ustedes también a la vecinal en la futura? Bueno, están desde octubre, va a ser el año que están, pero bueno, ¿cómo siguen proyectando a futuro también? Y bueno, nosotros tenemos mandatos de octubre de 2024, seguimos con el acompañamiento de los vecinos, se pudo lograr muchas cosas con ellos, teníamos acá en la vecinal 4 cuadras sin asfaltar, pudimos llegar a un acuerdo entre vecino y municipio para el asfaltado, con esfuerzo compartido, teníamos dos plazas completamente abandonadas, que se están haciendo a nuevas, completamente nuevas, por eso que agradecemos mucho al municipio el interés por el barrio y por esta comisión vecinal. Acá, aparte de baile, ¿qué ustedes hacen también los chicos de baile y apoyo escolar? Nosotros tenemos, bueno, aparte de los dos mencionados, tenemos para adultos zumba, tenemos taller de moldería y costura, y para niños taller de arte. ¿En qué horario se realizan los talleres? Por si los chicos también se quieren acercar al barrio a hacer algún taller. Y bueno, nosotros dictamos clases de lunes a viernes, los horarios detallados los pueden ver en nuestra página de Instagram, arroba vecinalespejo, que como te digo, son horarios variados, de lunes a viernes. ¿También para el Día del Niño necesitan algún tipo de donación para los chicos o cómo se organizan también con los festejos para el 12 de agosto? No, por suerte no necesitamos ningún donativo, ya que el municipio aportó sus materiales, su chocolate, su leche, su factura, así que estamos completos. Qué bueno, contentos, entonces, siguiendo trabajando. ¿Qué les gustaría ahora también lograr como vecinal, luego de poner el pavimentado de las calles, la puesta, nuevamente de las plazas? ¿Qué otra meta tienen como vecinal? Y la meta es que los vecinos se integren de nuevo a la comisión vecinal, con los diferentes talleres, poder levantar el barrio con los vecinos, que los vecinos aprovechen este hermoso salón que tenemos para las diferentes actividades. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por recibirnos hoy. Muchas gracias a ustedes. Ahí se le facunda la palabra de Francisco Lucero, secretario de la Vecinal El Espejo, comentándonos cómo trabajan y con nosotros este 12 de agosto por el Día del Niño. Muy bien, por la gente de la comisión vecinal. Vecinal, sí. Con algunas actividades también ahí, veíamos ahí atrás. Los talleres. Exactamente, ahí con los chicos. Lintas propuestas. Haciendo algo por ahí de danza, expresión corporal y todo lo demás. Y lindas propuestas también en relación a lo que se viene a la Vecinal El Niño. Así que gracias, Dalila. Yo ya de nuestra parte calculo que se lo damos mañana. Sí, nos despedimos. Exacto. Que tengan buenas tardes, chicos. Volvemos con ustedes a estudios. Gracias, Dalila. Gracias, gracias. Gracias.